Hola a todos, bienvenidos a un video más de Ven Sígueme Día a Día. El día de hoy estaré hablando del libro de jueces. Un libro bastante interesante para mí porque, aunque podría parecer un libro oscuro y sangriento, la verdad tiene muchas enseñanzas para nosotros. Este libro de jueces, de acuerdo al autor Josías, él dice que después de la muerte de Josué, Otoniel es el primer juez. Sin embargo, él es escogido porque ya Israel estaba entrando en opresión. Habían tenido 18 años de prosperidad, de paz. Sin embargo, necesitaban a alguien que los guiara. Y para dar un contexto, cada una de las tribus de Israel vivía de forma separada. Así que cuando hablamos de los jueces de Israel, estamos tal vez hablando acerca de hombres específicamente que ayudaban o servían o guiaban a una tribu en especial. Y de hecho, yo voy a mencionar ahora en un momento las 12 tribus o las 12, más bien los 12 jueces que el libro de jueces habla. Hay ejemplos muy malos de jueces bastante que dejaron más bien su lado humano guiar y el poder que recibieron de Dios lo usaron de una forma que tal vez no era el más conveniente, aunque se llevó a cabo el propósito de Dios. Y aquí yo quisiera hablar un poco de que en muchas ocasiones Dios se va a valer de personas comunes y corrientes y tal vez hasta personas que no están obedeciendo los mandamientos para llevar a cabo sus propósitos. ¿Por qué? Bueno, porque hay algunas cosas que se deben de cumplir, algunas cosas que se deben erradicar. Y en algunas ocasiones la persona que más puede ayudar a este propósito es alguien que no está cumpliendo o que tal vez Dios sabe que no cumplirá los mandamientos al 100%. Porque en todas las cosas hay una enseñanza. Sin embargo, de los 12 jueces, tal vez 6 o 7 fueron no tan buenos. Y tenemos algunos ejemplos muy buenos como el de Débora que era una profetisa. Y me encanta que aquí podemos ver que las mujeres, en este caso Débora, que fue una juez, tenía un papel muy importante en la liberación de Israel. Y tal vez no la liberación de siempre, pero sí de épocas específicas en las que Dios tenía que mostrar su mano y utilizaba a hombres o a mujeres en este caso. Otro buen ejemplo es el de Gedeón y que voy a mencionar también de una forma rápida. Sin embargo, yo quisiera mencionar a cada uno de los jueces que este libro habla y contra quién pelearon. El primero es Otoniel, de Judá, de la tribu de Judá, y él vence al Cusanrizataim. Él era el líder de este pueblo de los cananeos. Aot, de la tribu de Benjamín, que tiene una victoria sobre Eglón de Moab. Zagmar, que vence a los filisteos y se desconoce en qué lugar. En número cuatro tenemos a Débora, de la tribu de Efraín, y Barak, de la tribu de Neftalí, que ellos vencen a Jabín y Císara. A Gedeón, de la tribu de Manasés, que vence a los Madianitas y a Malecitas. Tenemos a Tola de Isaacar, que no tenemos mucha información, de hecho solamente un versículo. Tenemos a Jair de Galad, tenemos a Jefté de Galad, que vence a los Amonitas, a Ibsán de Belén, a Elón de Sabulón, a Abdón de Efraín y a Sansón de Dan, que él vence a los filisteos. Así que, hermanos y hermanas, yo quisiera que de esta lista nosotros pudiéramos tomar algunos ejemplos mejores, y uno de ellos es el de Débora, en el cual Débora viene junto con Barak. Él viene a hablar con ella porque dice, bueno, necesitamos vencer a los israelitas. Ella estaba sentada debajo de una palmera y me encanta de que ella daba el consejo a Barak. Él le dice, tú harás esto, Císara te lo entregarán. Y también entra por aquí Jael, quien es quien toma una estaca y así será cuando ella lo toma en su tienda, le clava la estaca en las sienes. Un poco gráfico, más nos damos cuenta de que Dios siempre cumplirá sus promesas. Después tenemos a Gedeón. Gedeón que en algunas ocasiones pareciera que Gedeón era un poco cobarde o que no confiaba mucho en Dios, porque en el versículo 13 de Jueces 6, Gedeón le pregunta a Jehová, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas? Que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Aquí nos puede dar un poco comprensión este versículo, de que Gedeón hasta cierto punto decía, bueno, nosotros venimos acá, tú dices que existes, sin embargo, ¿dónde están las maravillas? Porque seguimos oprimidos. La historia cuenta de que Gedeón, cuando el Señor le dice, ve y junta un ejército, él toma 30 mil hombres, pero para simplificar la historia, Jehová le dice, no, son muchos. Haz esto, haz lo otro, ves al río, los que tomen del río con la boca o con las manos, unos se quedan, otros se van. El ejército de Gedeón se queda con 300 hombres para pelear contra 135 mil. De esta forma, Jehová le muestra a Gedeón que no iba a ser él quien iba a ser el héroe de la película, sino que Jehová siempre será el héroe de nuestras vidas. Hermanos y hermanas, con estas historias yo esperaría que nosotros pudiéramos comprender que Jehová se vale de usted y de mí, o de cualquiera de nosotros, para llevar a cabo sus propósitos. Espero que seamos el tipo de juez, el tipo de líder, que siempre sirve, que siempre se esfuerza por dar la gloria a Dios y no el tomarla nosotros personalmente. Si nosotros siempre le damos la gloria a Dios, entonces nos daremos cuenta de que el galardón es la satisfacción de haber podido ser un instrumento en las manos de Dios. Espero que este Ben sígueme día a día, le ayude mucho en su preparación personal para las clases de escuela dominical, pero más que nada le dé un testimonio de que las Escrituras hablan la verdad y que nos hablan directamente a nosotros si es que podemos aprender el contexto y si es que escuchamos al Espíritu para saber lo que Dios tiene preparados para nosotros en este momento. que podamos ser el juez que Dios desea que seamos para salvar a su pueblo cuando Él lo crea conveniente. Que estemos preparados siempre y que seamos el buen juez, no aquel que es bueno por un rato y después da el mal ejemplo. Esa es la invitación del día de hoy, que siempre estemos preparados para en cualquier momento que se nos llame a servir. Gracias por ver el video.